No, fue en segunda instancia también y pues a mí sí me ha parecido muy interesante este tema porque a mí ese proceso me lo habían archivado ya, lo habían archivado y de un momento a otro lo reabren y de un momento a otro lo impulsan y en menos de cuatro meses a mí me sancionan. Yo pues pedí una práctica de pruebas, nunca me las aceptaron y pues corrieron, corrieron tanto que finalmente me aplican la sanción y me quedé prácticamente sin la posibilidad de ejercer mi derecho de defensa técnica y eso fue lo que hemos alegado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Nosotros creemos de que aquí se violó totalmente el debido proceso de suscrito, las prácticas de pruebas o las pruebas que yo solicité nunca se practicaron, nunca se me escuchó inversión libre y finalmente fui el único que salió sancionado en ese proceso, el único. Pero estamos en un sede de la jurisdicción contenciosa administrativa en este debate porque hay cosas que son de forma y de fondo y de proceso y de procedimiento que no se tienen en cuenta en este trámite.